Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida informal de Alexandra Botez cuando va a Nueva York al Union Square Park y se enfrenta a el más fuerte de los estafadores, así se les dice, de las personas que están ahí jugando ajedrez algunas veces están apostando, su nombre es Paul y se le conoce como el ruso, algo por el estilo y es una partida muy interesante, de un nivel bastante bueno Alexandra tiene las piezas negras y el estafador tiene las piezas blancas empieza rápidamente con la defensa francesa, a Alexandra le gusta jugar esta defensa y permite, después de este alfil G4, ambos desarrollan sus alfiles y generan esta cierta clavada aquí el Paul presiona al caballo, que parece que va a ganar material, pero no esto es teórico y atacar al alfil es la mejor jugada y Paul dice, no, no voy a cambiar ese alfil, retrocedo, neutralizo un poquito la clavada y aquí Alexandra decide cambiar ¿Por qué? la idea es que este alfil esté chocando con sus peones, no sea un alfil tan bueno aunque tiene la pareja de alfiles, de todas maneras el aficionado, vamos a ver qué es lo que pasa yo tampoco, yo realmente no entiendo por qué precipitarse para cambiar el alfil pero bueno, Alexandra quita el caballo, estaba siendo atacado, el alfil de C3 está atacado y el aficionado dice, no, yo no te voy a entregar la pareja de alfiles tan fácilmente como lo hiciste tú y es molesto este alfil, porque como pueden darse cuenta, le quita el enroque o no le permite enrocarse a las negras y Alexandra dice, ok, C5 y aquí les hago una pregunta, la primera pregunta del video ¿con qué pieza tomarían ustedes ese peón de C5? ¿con el alfil o con el peón? pausen el video y traten de elegir cuál harían las personas que digan, yo tomaría con el peón póngale cero por bruto esa no es la jugada correcta y esta es la que hace el aficionado la jugada correcta es tomar con el alfil es raro, pero esta es la mejor jugada ¿por qué? porque simplemente tomas y recuperas recuperan el peón y no pasa nada no hay ningún truco el detalle es que si tomas con el peón aquí hay temática, aquí hay trucos de acuerdo a la diagonal fíjense cómo hay esta clase de truquitos y Alexandra increíblemente no se da cuenta lo que hace es desarrollar, continuar con su desarrollo este es un error la mejor jugada es aprovechar entregando el caballo no puede ignorar la amenaza porque estás atacando la torre y la dama no hay nada mejor que tomar con el rey y aquí recuperas la pieza y estás mejor le quitaste el enroque a las blancas pero bueno Alexandra no lo ve genera cierta presión sobre este peón y aquí el aficionado dice saca el alfil de hecho tengo que mencionar algo a mí es muy molesto lo que hace este aficionado jugar contra una persona que agarra las piezas y haga y como que lo haga de una manera muy violenta muy hostil me parece grosero hay una persona aquí en donde yo vivo que hacen eso y lo hacen simplemente en la apertura pero ya cuando van perdiendo ya como que ya se les empieza a bajar los humos y creo que la refutación a esa clase de groserías es agarrar las piezas hay un consejo a lo mejor alguien lo haga cuando el juez con alguien así agarra las piezas despacito y la suelta y parte la dona y hazlo así y van a saber cómo eso les va a molestar mucho más que su ya me desvío de la partida aquí Alexandra saca la dama ag5 y aquí el aficionado dice ah caray se está poniendo complicada la posición este es el momento donde el aficionado más piensa a lo largo de toda la partida se toma como 30 segundos pensando y se da cuenta que tiene un problema tiene dos piezas atacadas dos peones atacados lo que hace es defender con el alfil obviamente no puede defender los dos Alexandra toma ese peón y ahora ataca el peón de b2 el aficionado se enroca Alexandra neutraliza la clavada y tiene la flexibilidad de poderse enrocarse en cualquiera de los dos lados o inclusive como es costumbre en la defensa francesa mantener al rey en el centro donde puede que esté más seguro aquí el aficionado cambia alfil por caballo alfil por alfil y el aficionado fíjense no quiere que haya ninguna clase de trucos ninguna clase de clavada ninguna clase de amenazas y aquí Alexandra se lanza al ataque esta no es la mejor jugada una mejor jugada en esta posición habría sido intentar simplificar la posición y cambiar damas puede ser una jugada correcta aprovechando que tienes una buena posición pero se lanza al ataque y aquí el ruso no encuentra la mejor jugada esta es una jugada muy pasiva la mejor jugada en esta posición es atacar a la dama y el caballo no puede tomar el alfil porque la dama la dama está indefensa y aquí Alexandra dice ok te voy a ofrecer el intercambio de damas y en esta posición aquí es donde empezamos a darnos cuenta que estamos viendo a un aficionado jugar la jugada que hace a ver voy a levantar un poquito esto sentí como que estaba muy abajo aquí la jugada que hace el aficionado le da ventaja posicionarla a Alexandra lo que hace es desarrollar un caballo este es un error ¿por qué es un error? la jugada correcta es cambiar las damas ¿por qué? porque fíjense cómo queda la estructura de peones esta era la mejor jugada pero lo que hace el aficionado es desarrollar el caballo atacando a la dama y Alexandra dice ok pues te cambio las damas y ahora como pueden darse cuenta el peón de E está débil está aislado y el peón de E va a caer muy pronto y es difícil defenderlo como pueden darse cuenta seguramente si ve esta posición Karpov o Kappa Blanca le iba a dar cáncer en los ojos de ver este movimiento tan malo pero bueno Alexandra toma un peón tiene un peón de ventaja y el peón de E parece que no va a llegar demasiado lejos en la partida pero bueno aquí el aficionado intenta complicar la posición y lo hace de una manera muy muy interesante hay truquitos aquí como pueden darse cuenta la columna está semi abierta y hay saltos molestos por ejemplo este salto aquí atacaría aquí atacaría el alfil y atacaría el punto por eso Alexandra dice no voy a permitir que ese caballo salte y salta hacia el otro lado Alexandra hace una jugada correcta dice ok defiendo este punto y si quieres cambiar el caballo por el alfil adelante hazlo está bien defendido aquí el aficionado se empieza a dar cuenta que las negras están en una buena posición están en una gran posición su rey está seguro tiene un fuerte centro un fuerte centro de peones defendiéndolo las blancas tienen una debilidad en E3 las torres se encuentran muy activas en las dos columnas hay contrajuego esto es una posición soñada para las negras mejora la posición de su caballo Alexandra y al aficionado no le queda otra más que avanzar peones trae la torre Alexandra correctamente a la columna C y aquí nuevamente ya van varios movimientos que el ruso hace jugadas incorrectas jugadas que no tienen sentido o que no llevan a mejorar la posición este es un error y les voy a explicar muy sencillamente porque es una posición muy similar que pasa en la defensa siciliana donde las negras tienen una torre en la columna C y la idea de las negras en la siciliana es avanzar los peones obviamente para qué para cambiar piezas y dejar al rey lo más desnudo posible un error posicional en cualquier posición un error defensivo en cualquier posición es cuando tu rival puede avanzarte los peones y tiene enroques opuestos o el rey se encuentra en el centro como en esta posición un error es avanzar los peones ¿por qué? porque tú a la hora de avanzar los peones permites que más rápido los peones tengan contacto y más rápido te van a abrir el enroque avanzar el peón a B3 es un error aquí Alexandra lo que hace es quitar el alfil del ataque del caballo pone el rey M2 pensando que esa es una mejor posición y Alexandra dice te voy a avanzar los peones y te los voy a meter hasta la maldita garganta y hace un recurso defensivo muy interesante Paul este es un recurso que realmente es un jugador bastante avanzado no cualquier persona conoce este recurso que es la idea de que si avanza este cierras y si avanza el de A cierras con B y tratar de bloquear la columna esta es la idea de este de recurso defensivo muy interesante por parte de Paul Alexandra aquí tampoco encuentra muy buenas jugadas lo que hace es mejor la posición de su de su alfil torre G1 el aficionado no encuentra jugadas no hay jugadas fáciles la idea del aficionado tampoco puede avanzar ni siquiera aquí realmente ambos jugadores estaban así como de bueno y ahora que muevo la posición es mucho más fea para el ruso porque no tiene un buen centro no tiene rupturas no tiene columnas abiertas es una posición horrible para el aficionado pero Alexandra la tiene muy sencilla es hacer esto y presionar y en algún momento intentar con este caballo hacer alguna clase de salto no sé es un poco más sencillo y este es el este es el movimiento que le le daña completamente la estructura y le daña completamente la ventaja que tenía Alexandra en esta posición fíjense qué posición tan bonita tenía y la echa completamente al carajo y le da contrajuego fíjense cómo el módulo le da ventaja de dos puntos a Alexandra que es una ventaja completamente ganadora y a la hora de hacer esto le quita más de un punto un punto de ventaja y el problema es esto que le permite al caballo saltar con jaque y permite que la torre entre le toca el peón de g7 es un desastre la posición de un momento a otro se fue al carajo la posición Alexandra se pone a pensar bueno qué rayos hago ahora y no encuentra la mejor jugada lo que hace es cambiar el alfil por el caballo pero el problema de esto es que ahora tiene dos problemas y las dos torres que no hacían absolutamente nada hace un par de turnos ahora están activas fíjense como un par de movimientos después ahora las torres tienen dos columnas presionando peones la jugada correcta en esta posición es quitar al rey a f8 defendiendo g7 permitiendo que la torre entre y después tratar de echarla y aún así estás bien tienes ventaja pero bueno a la hora de cambiar el alfil por el caballo le abres la columna y te quitas a un gran defensor del rey entra toca el peón de b y alexandra no encuentra nuevamente la mejor jugada lo que hace es torre c7 la idea de alexandra es presionar aquí pero le entrega un peón limpio al ruso la mejor jugada en esta posición era caballo c5 intentando defender tu peón no permitiéndole y si avanzan los peones pues mejor para ti porque de cierta manera abres la columna el ruso toma ese peón alexandra ataca la torre y le entrega otro un segundo peón al ruso el ruso está muy contento tenía una posición completamente perdedora sin ningún contrajuego y ahora tiene dos peones de más y lo más peligroso de la posición es que tienes tres peones pasados conectados con el rey con las torres muy peligrosos le ofrece el intercambio de torres alexandra y obviamente este es un consejo general cuando estás en desventaja de material no te conviene cambiar piezas alexandra dice no no voy a cambiar piezas obviamente esos tres peones pasados se van a convertir en unos monstruos y empiezo a cambiar piezas c4 alexandra toma el peón de f defiende el ruso y ahora la idea es infiltrarse alexandra intenta infiltrarse el ruso dice no te vas a meter a ninguna parte dobla las torres el ruso la idea es cambiar cambiar torres y aquí alexandra se equivoca nuevamente acercando al rey que parece que no es una jugada incorrecta parece que no es incorrecta porque la idea es controlar la casilla de 7 para la entrada de ambas torres pero permite el siguiente contrajuego hay una jugada que le da ventaja al ruso en esta posición traten de pausar al vídeo y a ver si la encuentran si no le han dado like al vídeo este es un buen momento la jugada es e5 e4 perdón la idea es muy sencilla el caballo cubre esta casilla y ahora ya no la va a poder cubrir el caballo se marcha y viene este hack no parece tan grave pero si lo es fíjense como el rey se centraliza y simplemente los peones empiezan a avanzar poco a poco alexandra intenta maniobrar el caballo traerlo por aquí por acá pero es demasiado lento los peones simplemente siguen avanzando avanzan y aquí alexandra se deja la torre el ruso no se da cuenta y lo que hace es avanzar el peón la idea es seguir defendiendo los peones con otros peones está bien defendido el peón alexandra regresa con el caballo la idea del caballo seguramente es en alguna posición traerlo por ejemplo aquí para intentar ganar ese peón pero es muy difícil el ruso se da cuenta de que la torre estaba limpia alexandra se sorprende y dice no la vi y en esta posición abandonó la partida y la verdad es que es una partida dolorosísima para alexandra un simple movimiento de peón se fue completamente al carajo un movimiento de un peón la posición esa soñada por parte de alexandra y simplemente un debilitamiento innecesario le dio todo el contrajuego necesario al ruso que lamentable partida la verdad que triste pero bueno les tengo unas fotografías de esta bella mujer pero antes les voy a dejar aquí en pantalla 20% descuento en cualquiera de mis tres cursos ya se la sabe no se las voy a repetir tantas veces la defensa siciliana la defensa india de rey y el sistema londres aquí en la descripción de todos mis videos aprovechen y pues nada unas fotos de la belleza de esta mujer y unas fotitos del evento del ruso para que que vean seguramente el ruso ha de haber dicho uff me estaba destrozando esta mujer este jugador bastante fuerte que aprovechó cada oportunidad para complicar y nada ya recuerden el consejo de cuando jueguen con una persona que haga jueguen agarren la pieza y háganlo de manera muy sutil así como y eso les 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 duele les golpea el ego esta clase de jugadores no sean esa clase de jugadores espero que les haya gustado mucho este video si no le han dado like este es el momento ya casi me voy nos vemos en el siguiente video chao chau 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 chau